Partido complicado superado con notas. Así vio el capitán Sergio Ramos el choque ante el Getafe. Sí, quizás en la primera parte un poco el equipo más estático. Quizás en la segunda se le ha dado un poco más de ritmo al juego. Hemos encontrado un poco más de espacio y han llegado incluso más ocasiones y hemos sabido también terminarlas en gol. Y yo creo que me quedo sobre todo con la actitud del equipo, tanto de la primera como la segunda. Pero es obvio que en la segunda el equipo ha estado con mucha más movilidad, como te he dicho, con mucha más intensidad y se ha notado. Y con acierto de cara a gol, Sergio Ramos destacaba la labor de Moya, el portero azulón que evitó seis claras ocasiones para marcar de los blancos. Por supuesto, hay que felicitarlo al terminar el partido también. He estado en el túnel un rato con él y ha hecho cinco paradas o incluso más, no muy buenas, de un portero de un nivel muy alto. Y también hay que quitar mérito al equipo que ha cumplido con nota también el partido ante el Getafe. La primera vuelta allí sí que nos lo pusieron bastante complicado y hoy teníamos también ganas de conseguir la victoria. Una victoria en la que participó activamente Ramos como goleador. Bueno, los defensas en general estamos para eso. Son jugadas evidentemente que llaman mucho la atención porque no todos los días se sacan balones debajo de la portería. Pero por eso contento por haber hecho bien el trabajo y satisfecho también por reencontrarme con el gol, aunque haya sido así un poquillo raro. Y también sacando un balón bajo palos gracias al que también se logró dejar la meta a cero. Bueno, los defensas en general estamos para eso. Son jugadas evidentemente que llaman mucho la atención porque no todos los días se sacan balones debajo de la portería. Pero por eso contento por haber hecho bien el trabajo y satisfecho también por reencontrarme con el gol, aunque haya sido así un poquillo raro. Un poco raro, ¿no? Ahí desde medio que te cae. Hombre, no es habitualmente a lo que están acostumbrados los goles de Sergio Ramos, afortunadamente. Pero bueno, se ha quedado ahí un balón de un rechace del portero y hay que darle con lo que sea. Con lo que sea, como marca los goles Cristiano Ronaldo este domingo, triplete perfecto. Gol con la derecha, gol con la izquierda y uno de cabeza demostrando que es el mejor jugador del mundo. Sí, a nosotros nos sorprende. Siempre lo hemos dicho que para nosotros es el mejor del mundo, ¿no? Y lo demuestra día a día y cuando tiene jugadores de la talla de Cristiano, pues contagia al resto de los compañeros que entre él y muchos de nosotros pues tenemos que seguir tirando. El miércoles no podrá estar en la ida de semifinales de la Copa ante el Barcelona, pero Ramos ya piensa en lo que será suficiente para pasar la eliminatoria. Suficiente todavía no se sabe. Yo creo que aunque sea Copa de Rey, son clásicos, son partidos diferentes donde todo el mundo los espera a lo largo del año. Y bueno, nunca... Yo creo que el equipo que llega en peor momento, cuando llega al Clásico, eso no se valora, ¿no? Desde cero tenemos que tener la mentalidad, la mente muy fría y saber que son dos partidos, intentar dejar la portería aquí en casa a cero. Y si se puede hacer un gol, mucho mejor, ¿no? Pero tampoco volvernos locos porque son 180 minutos y ante un equipo como el Barcelona, que siempre te lo ponen muy, muy complicado, pues vamos a intentar estar afortunados también de cara a gol.